Se van acercando, vino una oportunidad clara. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego, la perdieron. Levantan la mocha buscando a Luisito Suárez. Muy peligroso el juego de pelota parada. ¡Gol, Messi! Gran jugada colectiva que termina en un golazo, Marito. Este equipo tiene muchos jugadores que le pegan tan bien a la pelota, que por eso hemos visto un gol de otro planeta. Es para enmarcar la forma en que le ha pegado ese tiro libre, Mario. Se llenó el pie de pelota. Lionel Messi. Fue un gol.